Hola y gracias por venir al 221B, queremos hacer un vídeo especial hablando de lo que fue para nosotros Zona Lúdica 2016, como veis Marta no está aquí porque la tenemos malita, los que estuvisteis por Zona Lúdica ya visteis que estaba Marta con fiebre, con tos, con de todo y cuando llegamos a Madrid me la llevé a urgencias y la cosa ha derivado en una neumonía maravillosa, así que la tenemos metida en cama, pero enseguida estará con nosotros dándonos la paliza, con sus juegos de jugando entre horas, hablará de Kodama y de Cat Tower que le tiene ganas, así que en breve la tendremos con nosotros, os mando un saludo a todos. Bueno pues Zona Lúdica, nos volvimos de Zona Lúdica, bueno pues una sensación agridulce por todo el tema de Marta, yo estuve todo el tiempo que pude, vale, pero siempre un poco preocupado por ella, entonces tampoco disfruté mucho, pero me lo pasé muy bien por supuesto, y probamos un montón de juegos, nos fuimos con Pierracas y con Bea que colaboran con nosotros en el podcast y lo pasamos muy bien, y probamos un montón de juegos, hay un montón de actividades, probamos prototipos como el King of the Hill, que hablamos de él en nuestro último podcast, y que es un euro ligerito, que está muy bien, os gustó mucho, también hemos probado juegos como el Kingdom Defenders, que nos presentó Mr. Smile y Rulo de Bazar de Iglesias, al que le mandamos un saludo, que es un euro ya durete, que tiene un mogollón de posibilidades, mira que no soy yo de euros, pero me gustó mucho, y a Pierracas también, creemos que tiene muchas posibilidades, además tiene mucha variedad, y creo que está muy bien. También probamos Rocky Heroes de Rodrigo, aquí sí participó Marta, cuando lo probamos en cuarto de juegos no nos gustó demasiado, porque nos contó Rodrigo que no jugamos una versión no terminada, o no jugamos correctamente, no lo sé, unos personajes que no estaban bien pulidos, alguna mecánica que no estaba bien rematada, y lo que probamos en zona lúdica, a mí ya me gustó más, la parte esta de que había que competir contra un monstruo, ¿vale?, de una forma más o menos cooperativa, creo que le ha dado un toque muy interesante, y a mí esta versión ya me gustó más. Un saludo a Rodrigo. También probamos Incómodos Invitados, que ya lo probamos también en Madrid, y nos gustó un montón, y aquí ya lo probamos otra vez más, que además han incorporado una nueva mecánica para dos jugadores, que nos dijo a los chicos de Jotén Pareja que funciona muy bien, y no sé, también probamos juegos que ya no eran prototipos, como el Raman Bones, un juego que no le tenía muchas esperanzas, y me acabó gustando bastante, aunque prefiero esperar a la segunda edición que va a incluir unas mecánicas más interesantes y más pulidas, a mi parecer. Juegos como doblones, galeones, macarrones y tablones, no sé cómo se llama, pongo un rótulo, ¿vale?, porque nunca me acuerdo cómo se llama este juego. Es un juego muy sencillo, muy tontorrón, pero que tiene mucha chicha, y creo que está muy bien también, me ha parecido muy divertido. Probamos, no sé, el sitio horror con los chicos de fase de mantenimiento, un montón de juegos with wizard, que tiene ya sus años, pero no lo había probado y me ha parecido súper cachondo el juego, y no sé, tiene una ludoteca enorme allí en zona lúdica, probamos todo lo que pudimos, y nos lo pasamos realmente bien. Pero nos llevamos de zona lúdica más que la experiencia jugona, nos llevamos de zona lúdica un muy buen recuerdo de toda la gente que hemos conocido, de toda la gente que ha venido a saludarnos y que nos hemos hablado muchas veces por Twitter o comentarios que nos dejan en el blog y en el canal de YouTube, y que por fin nos hemos puesto caras y que nos ha hecho mucha ilusión que vengáis a saludarnos, mucha ilusión conoceros. Piquitriquimalorim ha hecho mucha ilusión conocerte, Marta también hizo mucha ilusión conocerte, es un tío genial, a tu mujer también le mandamos un saludo muy fuerte, y cuando vengas para Madrid o si nos volvemos a ver nos tenemos que echar una crotiri, ya no se pasa. Y luego también, y sobre todo, nos ha hecho mucha ilusión conocer a todos los blogs y canales de YouTube que nos seguimos, que nos comentamos, y que no nos conocíamos personalmente muchos de ellos, y de verdad que sois gente estupenda, sois gente maravillosa, nos lo hemos pasado muy bien. Ha sido un placer conoceros a todos, no tengo aquí apuntado y seguro que me dejo alguno, ¿vale? Friki Guías, sois geniales los dos, ¿vale? Y AJ, espero volver a verte en la próxima partida de rol por hangouts con viciados de Messi y con Pacheco, los chicos de Juan de Empareja, que quería pediros disculpas porque sé que queríais jugar una partida algo con nosotros, pero contra este tema de Marta pues andamos por ahí todo el rato de acá para allá, y al final no pudo ser, pero la próxima vez que nos veamos, nos echamos una partida algo. Fase de mantenimiento, a Manu, a Víctor, a Pablo, sois geniales, sois un grupo súper cachondo, nos ha hecho mucha ilusión conoceros. Manu, no hablas alemán, no hablas alemán, tío, es un poquito cartofen, y no hablas alemán, nos engañas a todos. Y también pediros disculpas porque queríais haceros una foto con nosotros, pero justamente en el momento que habíamos quedado nos tuvimos que llevar a Marta otra vez al comedor, a que comiera algo y se tomara un paracetamol y al final no tuvisteis que ir, nos debemos una foto todos juntos, ¿vale? Pero un saludo muy fuerte. A Mr. Players for Life, por supuesto, muy majete, a Oceano de Juegos, a Lutas Picunjuego, No Name Channel, Tabula Lúdica, Luis, tío, nos ha hecho un mogollón de ilusión conocerte, ¿vale? Nos debemos una partida de Arkham y si vamos para el sur o vienes tú para Madrid, no la tenemos que echar, pero nos ha hecho un mogollón de ilusión conocerte. ¿Qué más? A Bazar de Iglesias, a Sergio de Ape, que ya nos conocíamos, a Mami Mipel, que no hablamos mucho con ella, pero nos gustaría conocerte un poquito más. Y creo que no me dejó nadie más. Y si me dejó alguien más, pues perdonadnos, pongo aquí una foto que nos hicimos todos los que pudimos, éxito y error, perdona, tío, Enrique y Isa, su chica, son majísimos, nos lo pasamos muy bien y esperamos encontrarnos más veces. Y creo que no me dejó nadie más, de verdad, creo que ya no me dejó nadie más. Y ya por último, dar las gracias a Pierrakas y a Bea, que estuvieron con nosotros en el viaje, nos llevaron, nos trajeron, nos ayudaron a cuidar de Marta. Un beso muy gordo a los dos, muchísimas gracias. Y a todos los demás, pues esperamos veros más a menudo y queremos veros en Zola Ludica 2017, ¿vale? Y ya está, un saludo a todos y hasta la próxima. Y ya está, un saludo a todos y hasta la próxima.